¡Dame que me empiezo! Lucio Álvarez, llegamos a Nazca, duodísima etapa, sexto, sexto en la General. Hoy llegaste primero que el que está liderando la General, que Peter Hansen. La verdad que no lo podemos creer. Hoy fue un día que nos salió todo perfecto. Ronnie navegó de nuevo en las dunas, impresionante el trabajo que está haciendo. Una navegación perfecta. Los dos viendo bien todos los pasos, no tuvimos que pararnos a desinflar. No nos atascamos nunca y la verdad que hicimos una etapa muy linda, muy divertida. Las dunas estaban bien complicadas, partes complicadas y partes medias tranquilas. Las dunas estaban muy complicadas, lo dijeron todos. Sin embargo, ustedes no tuvieron inconvenientes. ¿Cuál fue esa estrategia, coordinación con piloto, piloto? ¿Cómo se dio para tener un día tan perfecto como el día? Y se va dando. La verdad que le venimos agarrando la mano día a día a la camioneta. Y también, bueno, con Ronnie navegamos muy bien la parte de las dunas. La fuimos leyendo tranquilo, sin volvernos locos, pero constantemente, o sea, siempre andando. Y eso es lo importante, en la duna no pararse. O sea, cuando te parás, chau. En una parte, Grafulic, que es el chileno, estaba atascado. Y casi lo chocamos, casi, porque subimos. Y cuando íbamos bajando, lo vimos y pasamos, le pasamos para el lado. Así le pasamos. Así son las dunas. Así son las dunas. Así son las dunas. Íbamos un metro más a la derecha, le caemos encima. Y ahí quedamos tres días para salir. ¿Se cruzaron con algunas motos paradas sin poder salir? Moto, cuatriciclo, era impresionante. ¿Esta podemos decir que fue la etapa más complicada de todas las que vinieron haciendo? En cantidad de dunas, yo creo que sí, que fue la más complicada. O sea, complicada. Estuvo linda, pero tenía mucha, mucha duna, alta, parte de la duna con mucha ollita chiquita. La olla chiquita, ¿por qué se complica? Cuando te cae el auto adentro de la olla y se entierra, quedás como en cuatro paredes. Entonces es muy complicado sacar el auto. Pero bueno, la zafamos y en donde caíamos el auto salía. La verdad que tiene una potencia la camioneta impresionante. Y bueno, las pudimos zafar. ¡Gracias!